Los habitantes pertenecientes al eje de la carretera vieja Caracas-La Guaira se reunieron este jueves con el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jagua, esto con el fin de hacer los planteamientos de las diferentes problemáticas presentadas en sus comunidades. Algunas de estas son... Vialidad, carreteras derrumbadas, las casas mal desviadas, caídas, con grietas. ¿Qué ha pasado con Hidrocapital? Tenemos un bote de agua a nivel de carretera que nos está afectando más la vía. Hay cosas a las cuales podemos dar respuesta de inmediato. Ahora, ya tenemos una visión suficientemente clara de la situación de la carretera y las acciones y las vías de camino que hay que tomar. Ahora, yo con toda esta información que tengo, con el trabajo que han levantado los equipos, bueno, nos toca elaborar y través con un grupo de ustedes para no perderlo, pero no para hacer una gran asamblea, sino trabajar en los próximos 15 días ya en las soluciones y en las decisiones para anunciar a la asamblea. Finalmente, el vicepresidente Elías Jagua, en asamblea sostenida con todos los habitantes del sector, garantizó la rápida acción del equipo de trabajo, quienes darán en los próximos 15 días respuestas inmediatas a los planteamientos expuestos por la comunidad.